He venido hasta Ondarribi precisamente para tener una reunión con las cofradías, para visitar las instalaciones portuarias y para tener también un contacto directo con el sector primario de los Arranchales, que en Euskadi es muy importante. Porque cuando pensamos en la costa vasca, pensamos en pesca y pensamos en estos puertos y sería inconcebible pensar en la costa vasca sin pueblos como Ondarribi, que es un ejemplo de pueblo costero vasco. Además, este es un sector que para mí siempre ha sido muy importante, no solo porque mueve muchos empleos, directos e indirectos, de la pesca. Estamos hablando de cerca de 5.500 empleos entre pesca, conserveras, rederas y personal que trabaja en los puertos, sino también por el valor añadido que da al turismo, a nuestra gastronomía. Nada sería igual en Euskadi si no tuviéramos estos puertos y esta actividad pesquera. También a mí me parece que son unos días muy importantes porque vamos a tener un debate en el Parlamento con respecto a una ley que el gobierno de Urcullu ha llevado al Parlamento, que es la ley de puertos a la que nosotros nos oponemos. Hemos presentado una enmienda a la totalidad que se debatirá la próxima semana porque no compartimos ni cómo se ha hecho la ley ni los objetivos que persigue esta ley. ¿Por cómo se ha hecho? Porque se ha hecho de espaldas al sector, se ha hecho de espaldas a lo que los puertos deben de ser, porque los puertos tienen que ser un concepto conectado con los pueblos. No tiene que ser algo de espaldas a los pueblos costeros, sino que viva y participe de la vida de los pueblos. Y ha sido también una ley hecha de espaldas a los sindicatos, de espaldas al sector. Así que nosotros hemos presentado esa enmienda a la totalidad. Y también porque no compartimos que sabiendo, como sabemos, que todo lo que se puede gestionar de los puertos y de mejora de la gestión de los puertos se puede hacer directamente desde la administración. No es necesario crear ningún chiringuito, ningún ente nuevo, que lo único que suponga es menor transparencia a la hora de observar la administración vasca, mayores gastos, y por lo tanto, también además, en este sentido, nos acompañan los criterios dados por el Consejo Económico y Social Vasco, que también critica el aumentar nuevos organismos, que lo único que contribuyen es a mayores gastos y a menor transparencia. Así que nosotros estamos apostando porque esa mejor gestión que se puede hacer en los puertos vascos se haga directamente desde la administración.